Ok, por petición popular, esto es el shooter más hardcore de Cinematics. Hace tiempo que no veíamos un video suyo, son muy buenos. Escape from Tarkov es un juego que trata sobre morirse, pero también es un juego que trata sobre lootear. Lootear lo más que puedas, ponerte a cubierto, seguir looteando, matar uno, dos, tres enemigos, lootearlos, y finalmente, ahí sí, morirte y perder todo lo que looteaste. Escape from Tarkov es un shooter hardcore, muy hardcore, que tiene una premisa simple. ¿Qué tan hardcore? Spawneas en un sitio aleatorio de un mapa, y tu objetivo es saquear la mayor cantidad de cosas útiles de contenedores o enemigos muertos para llegar al punto de extracción y llevártelo. Suena fácil, pero lo más probable es que pase esto. Ok. No hay nadie acá, ¿no? Espera. El juego The Day Before no se supone que iba a ser básicamente un Escape from Tarkov 2. Igual no siempre es así, pero Escape from Tarkov genera una tensión que muy pocas veces sentí en un FPS. Si terminás muerto en Stalker, mala suerte, a empezar desde el último checkpoint. Si terminás muerto en Tarkov, mala suerte, a comprar el juego de nuevo con otro personaje vivo. Norvinsk es una región ficticia de Rusia, región que está en una guerra constante y donde se enfrentan dos facciones. O sea, no estaba hecho por la misma empresa, pero tengo entendido de que los creadores The Day Before básicamente lo vendieron como que, oye, esto iba a ser la evolución de este sistema. Que protege los intereses de una corporación ilegal llamada Terra Group. Y por otro lado, los Bear, que es un ejército ruso que quiere desmantelar a Terra Group. En Escape from Tarkov se puede entrar a un mapa eligiendo entre dos personajes. Los Scavs, que son los ciudadanos que luchan contra los soldados de ambas facciones. O el PMC, que es el principal, el cual vos elegís al principio del juego de qué facción querés que sea. Si jugás con el PMC, todo lo que obtengas de loot te lo vas a llevar cuando llegues al punto de extracción. Pero si morís, vas a perder absolutamente todo. Tanto lo que encontraste, como lo que decidiste llevar previamente. Ahora bien, si por el contrario jugás como Scavs, vas a entrar en un momento aleatorio de la partida. Sobrevivir con este personaje te permite transferirle todo el loot al PMC. Y morirte no va a afectar al inventario. Porque bueno, obviamente, el inventario siempre va a ser el del personaje principal. Cada tanto me gusta probar algún videojuego con este tipo de desafío. El de morir y perderlo todo. Pero al principio me preocupé un poco porque pensaba... Ok, es la quinta partida sin poder extraer. En el inventario me queda... ¿Qué hago con esto? Si bien jugar como Scavs no transmite la misma adrenalina que jugar como PMC, vas a querer tener cuidado igual. Porque para volver a entrar a un mapa como Scavs, hay que esperar 30 minutos. Sobrevivas o sobremueras. También es una manera de controlar el famoso Jeer Fear o miedo a perder el equipamiento. Puede parecer que las armas de un Scavs no sean tan buenas. Pero por ejemplo, una MP 153, que por general es la que te toca, hace muchísimo daño. ¿Pero hace mucho ruido? Cuando le pegas al jugador. Algo que pasa en Stalker es que sabes la cantidad exacta de balas que te quedan en el arma que estás usando. Entonces no hay zombies ni nada. Lo que tienes que hacer es luchar contra otros jugadores en un mapa para recolectar recursos. Un icono te indica si tenés hambre o sed. Dos barritas te dan la información de tu salud. Y un mapa... Sorry, es que casi siempre en estas ocasiones suelen ser pues zombies. Hay bots. Andame. Y con puntitos resaltados te dice preciosamente dónde estás. Pero Escape from Tarkov tiene detalles un poco más realistas que lo diferencian de un FPS convencional. Por ejemplo, no podés saber cuántas balas te quedan. Y si querés saber la cantidad aproximada, vas a tener que sacar el cargador y mirarlo. Si perdés un brazo en combate, no pretendes apuntar bien en el próximo enfrentamiento. Si le quitás la cubierta de polvo a un rifle, vas a ver el mecanismo interno de dicha arma. Está muy bien detallado entonces. ¿Compraste un arma? Vas a tener que comprar un cargador. ¿Compraste un cargador? Vas a tener que comprar balas. Parece obvio, pero en una de mis primeras partidas fui con dos cargadores vacíos. Sprintar, por ejemplo, no es simplemente presionar Jim. Es la costumbre. Sino que con la rueda del ratón elegís exactamente la velocidad a la que quieras ir. Lo que va a determinar el ruido que generes. En Escape from Tarkov vas a morir muchas veces. Pero no te preocupes. Posiblemente no hayas nacido para jugar shooters y nunca vayas a ser tan bueno en uno. La muerte en este juego es una etapa de aprendizaje. Así que no conviene frustrarse porque va a pasar muy seguido. Acá les dejo un ejemplo de una de mis primeras partidas. Fue básicamente un... Te moriste... Algo que aprendí en ese caso es que esa lentitud es perfecta para que midan tu cabeza con una mira. Escape from Tarkov genera tensión. Mucha tensión. Por muchas razones. Que pierdas todo al morir, claro. Pero también saber que vas a tener que mejorar la salud de tu... Sí recuerdo que cuando salió este juego mucha gente hablaba del tema. Pero que yo recuerde... Corríjame si no es así. Nunca llegó a explotar. O sea, nunca se hizo un... Este... Project Sunvoid. O... Un... Este... Rust o algo por el estilo. Personaje cada vez que mueras. Si quieres entrar a una partida nueva y tienes todos los huesos rotos... Más o menos puedo entender por qué. No, pero parece divertido. No es para todos. Es... Es exactamente... Mira. Mucha gente suele decir que le encantaría más realismos en sus videojuegos. Que mientras más difícil mejor. Porque sería imitar a la realidad. Y eso es lo que están buscando. Pero en el momento de la verdad. La enorme mayoría de personas desprecia esos sistemas. Desprecia muchísimo esos sistemas. Por eso los juegos que suelen ser más populares son aquellos que logran encontrar un equilibrio entre simpleza y... Este... Una profundidad de sus sistemas. Porque las personas quieren divertirse sobre todas las cosas. Y hay gente que ve esto y lo encuentra extremadamente divertido. Pues por supuesto. Claro que lo hay. A mí, por ejemplo, me encanta el Fear and Hunger. Y es uno de los RPGs más difíciles que vas a encontrar ahí afuera. Pero pues nunca va a llamar la atención del gran público. Nunca va a ser algo que va a ser... Que va a causar que la gente entre en masa. Porque simple y llanamente las personas no están acostumbradas a... Tener que esperar media hora para ingresar a una partida. O tener que vivir con este nivel de... De temas de los cuales preocuparse. Esta enorme cantidad de detalles que siempre debes llevar a... Debes llevar en cuenta si quieres jugar correctamente. Y es una pena. De... Puedes hacerlo. Pero va a pasar esto. Pero que este juego no hay sangrado en al... Aún. Sí, es un juego que nació para ser de nicho. No todos son malas noticias. Cuando estás empezando, el juego te permite curarte gratis hasta cierto nivel. Lo que te da un respiro de alivio. Algo que yo suelo hacer para disminuir la tensión... Es esconderme a mitad de la partida y aprovechar a tomar un... Todos queremos ser... Hardcores. Pero pocos tienen... La verdadera... Todos... Pocas personas pueden realmente manejar ese nivel de complejidad. Hola, Reo Reus. No eres el jefe más brutal de World of Warcraft. No te puedo responder porque me mataron el dinero de perlana. Quizás después. Hoy día me estoy tragando mucho las palabras, eh. Otra de las razones por las que Tarkov genera tanta intranquilidad es simplemente... Me la has olvidado. ¿Cuándo vas a encontrarte con un enemigo? El tiempo que pasa sin que veas a alguien hace que cada minuto estés más... Por ejemplo, hay un MMO allá afuera que intentó competir contra World of Warcraft debido a que las personas decían de que... No, queríamos algo más hardcore. Queremos algo mucho más profundo que simplemente matar voces y ya está. Por lo tanto, este sistema te permitía hacer todo. Básicamente, cada pequeña cosa que puedes imaginar tenía su propia lista en este juego. Aprender a cortar un árbol. Aprender a cortar el tronco de ese árbol para hacer básicamente lo que quieras. Tenías que cortarlo de la manera correcta para poder colocarlo de la forma específica. Para que sea... Ok, este es un pilar que va a sostener uno de los tejados. Cortarlo desde cierto ángulo para poder hacer vallas, etcétera, 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 etcétera. O sea, poder trabajar en la tierra, hundirlo hasta cierto punto, qué tan nivelado quieres que sea. Todo eso. Albion, no, no, no. Albion online ni nada por el estilo. No recuerdo cómo se llamaba ese juego, pero existe y si quieren después lo puedo buscar. No pasa nada. Pero el nivel de detalle e interactividad que te permitía con su mundo era simplemente abrumador. Ridículamente alto. Vivió como dos semanas y nadie más quiso volver a jugarlo. Porque tenías que conseguir el mineral. Si necesitabas clavos, tenías que conseguir el mineral. Ir a una herrería, calentar el equipo, conseguir los martillos, agregar el metal ya purificado y ponerte a hacer el maldito clavo tú mismo. Para recién tener un clavo. Y por mucho que el sistema estaba hecho correctamente y era súper realista, pues a la gente no le gustaba. Porque te tomaba una hora hacer un clavo, básicamente. Es aburrido. Se convirtió en una obra súper de nicho y murió bastante rápido. Porque, como les dije, a la hora de la verdad, aquellos que de verdad quieren ser hardcore son muy, muy, muy pocos. Es mucha atención a un aspecto fundamental. El sonido. Muchas veces he dicho que en ocasiones el sonido es más importante que la imagen. Y esto tiene aplicaciones en todo ámbito. En Lerwitch Project, por ejemplo, de 1999, no sabríamos qué está pasando en esta escena si no fuese por el sonido. En los videojuegos pasa lo mismo, pero Skate from Tarkov es un ejemplo perfecto. Es tan importante saber lo que está pasando a tu alrededor que hasta uno de los sistemas es un par de auriculares. Lo que hacen estos auriculares es amplificar ciertas frecuencias, como las de las voces o la de los pasos. Algo que te va a hacer detectar enemigos con mayor facilidad. Oír lo que está pasando cerca tuyo muchas veces te obliga a detenerte, prestar atención, evaluar qué está pasando, sacar conclusiones y tomar decisiones en base a eso. Vamos, es un juego que pide 100% de tu atención. Y la enorme mayoría de personas ya están acostumbradas a poner en el juego y de fondo algo más. Yo por lo menos hago eso. He visto jugadores avanzados que, por ejemplo, escuchan un tiroteo, saben qué arma puede tener el otro, qué balas y tomar una decisión. Lo que me parece fantástico. Vector, de 9 milímetros. Probablemente con una P63 me imagino o algo así. Wow. No creo que tenga muy buenas balas. Todos los detalles sonoros son importantes. Quitar el clip de seguridad de una granada hace ruido. Y si suena la explosión de una a lo lejos, existe la posibilidad de que escuches pequeños fragmentos cayendo. La gente juega videojuegos casi en su mayoría por olvidar la compleja y deprimente que llegas en la vida. Tampoco tanto así. Solamente quieres distraerte un rato, no pasa nada. No tienes por qué escapar de tus miserias los videojuegos. A eso simplemente queremos golpear a un demonio y como no lo podemos hacer en la vida real, pues lo hacemos en el Doom. Por lo que eso, la enorme mayoría de gente solo quiere divertirse y pasar un buen rato. Luego están los otros que quieren ponerse a prueba con títulos como estos. Y está bien. Tampoco es tan profundo. Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a una persona que el único shooter de referencia que tiene es Fortnite... Muy seguido elijo videojuegos para pensar. De esos donde hay que crear estrategias y administrar recursos. Sí, Cinematicus suena de esos. Pero que también tienen un componente de chill, ¿no? Y al final digo, después de tanto pensar, me dan ganas de disparar. Y es gracioso porque uno suele asociar a un shooter como pura acción desenfrenada, ¿no? Juegos donde podés irrumpir en cualquier lugar, disparar a lo loco y salir ileso. Eso en Escape from Tarkov no existe. Porque la estrategia tiene un peso muy grande en este juego. Es el ajedrez de los FPS. A veces son más importantes los movimientos de tu rival porque son los que van a definir los tuyos. Es un juego donde tu inteligencia para tomar decisiones es más importante que tu puntería. A diferencia de la vida real, donde siempre es importante invocar la estrategia. A veces es cuestión de tener paciencia y esperar el momento indicado para matar a un enemigo que tardó en aparecer. Y todo lo que hiciste fue esperar. Pero esa espera fue una espera estratégica. En Splinter Cell muchas veces solo tenés que hacer eso, esperar. Y la paciencia es decisiva para ese progreso. En Tarkov a veces oís a un jugador y elegís irrumpir en el sitio para sorprenderlo. O a lo mejor escuchás un tiroteo y pensás que ese puede ser un momento importante para lutear o escapar. Ya que el resto de los jugadores posiblemente esté más pendiente de ese combate que de tus movimientos. Todo tu inventario se queda en el alijo. Y si bien tiene un espacio limitado, podés ir acomodando las cosas por cuadrantes. De esa manera vas administrando el equipo en las diferentes partes del cuerpo según sea necesario. Además de poder evaluar tu estado de salud, ver el progreso de tus habilidades, etc. Después están los vendedores de cosas, que son personas que venden cosas. Por ahora solo puedo comprar elementos básicos, pero eso va cambiando según los puntos de experiencia que vas obteniendo. Por cómo viene la mano, creo que... Parece un simulador para entrenar soldados. Está muy bien especificado, todas y cada una de sus cosas. Eso está cool. Hay gente que le encanta todos estos temas militares, eh. Un error que estuve cometiendo al principio es administrar mal la economía. Comprar cosas caras que ni siquiera sabía usar para después perderlo todo. Por eso mismo la estrategia no solo está en una partida online, sino en tus capacidades a la hora de preparar esa partida. Invirtiendo en equipos, vendiendo algo de loot, eligiendo qué accesorios va a llevar tu arma, qué tanta agua y comida va a ser necesaria, etc. Escape from Tarkov es un juego bueno, pero no por eso perfecto. Por empezar, está en una etapa beta todavía. No hay juego perfecto. Y hay un par de cosas que me molestaron, como las veces que perdí el loot por culpa de un bug en la extracción. Simplemente el juego no me extraía del mapa. Hay bajones de FPS en algunas partidas, los menús tardan una eternidad en cargar y la página de soporte técnico es simplemente un desastre. No hay dudas de que este es un juego difícil y si me preguntan... Tetris es perfecto. Si es tan perfecto, ¿por qué hay Tetris 2? Es un título que jugaría con amigos, pero cada tanto. Porque personalmente prefiero shooters estilo Stalker. Sí, suena muy cansino. Suena a algo que deberías jugar un par de veces al día y no enloque meter varias horas de tu vida, porque si no vas a terminar con más dolor de cabeza del que se supone que tenías que aliviar. Hay Tetris 99. Yes. Donde la dificultad está un poco más balanceada, para jugadores como yo al menos. De chico jugué a todos los títulos de Call of Duty porque es un juego que me encantaba. Solamente tenía una notebook, pero igual ponía los gráficos al máximo y aún así obtenía una media de entre 20 y 30 frames por mes. Empezaba por modo fácil y con el tiempo fui exigiendo más dificultad, pero porque mi habilidad me lo iba pidiendo sola. No porque me quería sentir pro. Y siempre me quedó esa idea de que para cada jugador existe un nivel de dificultad justo. Un nivel que nadie puede saber más que vos mismo. Tarkov es un videojuego. Completamente cierto. Podés ser competitivo, podés tomártelo más o menos en serio, morir más o menos veces, frustrarte o sentirte victorioso, pero es un juego. Si no logra divertirte, no lo juegues. Sí. Y es un tipo de juego que va a entretener solamente a un grupo de personas muy específicos. Es decir, muchas gracias por llegar hasta acá. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Que al final recuerden chicos, ese es el punto de todo videojuego. No hay videojuegos... A ver, de hecho técnicamente sí hay un par de videojuegos que de verdad, de verdad, de verdad no les interesa entretenerte de absolutamente ninguna manera. Pero es una enorme minoría. La enorme mayoría de videojuegos busca hacerte pasar un buen rato. El problema ya está que tú seas la persona indicada o no para ese juego. Si eres una persona que odia los shooters, pues dudo que vayas a disfrutar de Escape from Dark Cop. Pero si eres una persona que le encantan los RPGs, Fear and Hunger puede hacerte pasar un buen rato. ¿Sabes? No es que los juegos no te diviertan o no estén hechos para divertirte. Es simple y llanamente que quizás ese no es el juego para ti. Es lo principal, ¿no? Está en el nombre. Pero ahí va. Cinematics, una vez más. Videazo. 10 de 10, como siempre. Si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, por favor escríbeme y lo borro de inmediato. Sin peros ni nada. Es una pena ver un juego tan cool como este que no haya logrado despegar. Pero de nuevo, su propia complejidad es su mayor enemigo y al mismo tiempo su mayor fortaleza.